Todo preparado, a punto de comenzar. Bienvenidos al mejor espectáculo de baloncesto del mundo. Ojito que va a arrancar el primer partido oficial del FIBA Sport Open. ¡Ganastón de España! ¡Vaya matazo de la selección española! ¡Y esa bandeja extraordinaria, aro pasado! ¡Ojo que la va a abrir! El tío en solitario, suspensión, dentro. ¡Qué jugada impresionante! ¡En verde y es de tres! ¡La mirada del que sabe que se lo está jugando todo! ¡Y la sonrisa del que sabe que lo ha vuelto a conseguir! ¡Y ojito al matazo, Rubén! ¡Se está gustando España en el juego! ¡Ha sonado Chof en esa festa! ¡Van a pasar cositas!